Quiero dar la bienvenida al consejero de Presidencia, a don Ángel Ibáñez, y agradecerle su presencia aquí. Él inaugura el curso en este nuevo programa que ha creado el Consejo Económico y Social de Audiencias Activas, las Audaces del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Un programa que propuso precisamente la comisión que se generó hace algo más de año y medio en este Consejo para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Una comisión extraordinaria, transversal, que lleva impulsando nuevos debates, nuevas propuestas desde el Consejo Económico y Social, desde las organizaciones en esta materia. Por eso nos parecía imprescindible y agradezco de nuevo que aceptara tan amablemente la invitación el consejero de Presidencia, que él mismo en estas audiencias participara directamente. Saben ustedes que desde la Consejería de Presidencia se han presentado diversos documentos de carácter estratégico, transversal también, de gran interés, de implicación especial del Gobierno de Castilla y León y su administración en el desarrollo de la Agenda 2030. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es una materia de análisis, de debate en el Consejo Económico y Social, puesto que afecta a todas las competencias, funciones que tiene que desarrollar esta institución propia de Castilla y León en la preparación de sus informes, de sus documentos, de sus propuestas. Todas las organizaciones que conforman el Pleno, que conforman el Grupo de Enlace, los expertos y expertas que integran su composición están especialmente interesados, conocen con detalle la agenda, las propuestas, los objetivos de desarrollo sostenible y el análisis desde la perspectiva económica y social, empresarial, de esas metas, de esos objetivos internacionales van a ser protagonistas, lo están siendo ya en toda esta fase de reactivación, de recuperación, de transformación para salir de la crisis del coronavirus. Hemos incorporado en todos los informes previos que se realizan en el Consejo esa vinculación con la Agenda 2030 desde hace año y medio. En todos los informes hay un análisis pormenorizado de las propuestas que formulamos, de las recomendaciones desde esa perspectiva. También lo hemos incorporado al informe anual y hemos realizado incluso actividades de debate y formación específica hacia los consejeros y consejeras que forman parte de esta institución durante el curso pasado para avanzar en esa implicación e imbricación de los objetivos en las propuestas que desde aquí se formulan. La coincidencia del inicio de un debate profundo en el CES sobre esta Agenda 2030 con la declaración de la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis ha hecho también que reflexionemos sobre otros extremos al respecto. Lo que hemos concluido de manera inmediata es que si la Agenda 2030 era importante antes del inicio de la crisis, ahora lo es mucho más. Lejos de estar lejana a los aspectos que son fundamentales en la propuesta de reactivación, de recuperación, de mejora de la salida de la crisis. Ahora la Agenda 2030 es protagonista porque esa transformación debe dirigirnos a un desarrollo sostenible desde todas las dimensiones, por supuesto desde la social, la económica, la empresarial, el empleo, de todos los sectores y de todas las organizaciones que forman parte del CES. Yo por eso voy a ceder la palabra a continuación al consejero de presidencia. Él nos va a hablar hoy de la perspectiva desde el gobierno de nuestra comunidad autónoma de estos asuntos. Es un gran conocedor de la agenda, de las medidas, de las propuestas que han de emanar de ella. Ha tomado la iniciativa en muchos asuntos de la aplicación concreta a Castilla y León, aunque es una agenda universal, pero tiene también referencias territoriales y competenciales, como no puede ser de otra manera. Y, como decía al principio, le agradezco mucho su presencia aquí y su participación en estas audaces, en estas audiencias activas del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días y gracias por su asistencia. En primer lugar, lo que quiero hacer es, evidentemente, agradecer al Consejo Económico y Social de Castilla y León la posibilidad que me va a dar de participar en este formato de audiencias activas, en este caso relacionadas con la Agenda 2030. Y quiero personificar este agradecimiento en la figura de su presidente, Enrique Cabero, que en cuanto me ofreció la posibilidad de venir a hablar de Agenda 2030 al Consejo Económico y Social, la verdad es que no lo dudamos ni un solo momento porque creemos que la importancia de la institución que representa el Consejo Económico y Social y la necesaria alianza estratégica con la Junta de Castilla y León para la implementación de este tipo de políticas era crucial en un aspecto tan importante de cara al futuro y de cara a la sostenibilidad de nuestra tierra como es la Agenda 2030. Así que muchas gracias, Enrique, va a ser para mí un honor y un placer poder compartir con vosotros esa ponencia que tendría bien dedicaros. Bien, el objetivo que pretende sobre todo la visita, en este caso de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, quien tiene encomendada las políticas en relación con la implementación y la transversalidad de la Agenda 2030, es sobre todo pedir la colaboración del Consejo Económico y Social para que sean también un agente implicado, que ya lo están, en todo lo que tiene que ver con la implementación, la implicación de la Agenda 2030 en todo nuestro territorio y que le podamos hacer de la mano la Junta de Castilla y León también con el Consejo Económico y Social. Quiero poner de manifiesto que la Agenda 2030, que fue aprobada, como bien decía el presidente del Consejo Económico y Social por Naciones Unidas en el año 2015 con un acuerdo sin precedentes entre todos los países que decidieron ponerlo en marcha, es una agenda que no es teórica, sino que tiene que ser aterrizada en el territorio. Por eso el Gobierno del presidente Mañueco tiene muy claro que la Agenda va a cumplir con tres principios básicos. El primero de ellos es ese mensaje de protección a todas las personas de Castilla y León, de protección de nuestro medioambiente, de protección de todos los intereses de esta tierra. Eso es una cuestión clave que también podemos desarrollar a través de la Agenda 2030. En segundo lugar, plantear todas las políticas transversales en términos de modernización de nuestra comunidad, porque todas y cada una de las actuaciones que desarrollan las diversas consejerías tienen que hacernos una comunidad más pujante. Y en tercer lugar, y yo creo que lo que es clave para nuestra tierra, es que podamos dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Ese es uno de los compromisos del Gobierno del presidente Mañueco y todas las acciones que desarrollamos en el ámbito político de la Junta de Castilla y León buscan perseguir este objetivo. Y todo ello, esos tres ejes transversales, se pueden concretar a través de la Agenda 2030. Quiero decir que Castilla y León está siendo pionera también en la aplicación de esta agenda, que así ha sido reconocido en las diversas conferencias interterritoriales que a nivel estatal se han llevado a cabo, que ya en el año 2018 se aprobaron unas directrices, siendo pioneros en ese momento, que este año en mayo el Consejo de Gobierno, ni más ni menos, ha aprobado cuatro ejes de actuación para implementar de modo transversal la Agenda 2030, modelo que hemos puesto al servicio también del Gobierno de la Nación, que está en estos momentos tratando de avanzar en esta cuestión y en el que además Castilla y León ha ofrecido toda la colaboración y toda la lealtad para poder ayudar a que también se cumplan los objetivos que se mantienen a nivel gubernamental. Y por eso, uno de los ejes de actuación para nosotros que es especialmente clave es la formación, la sensibilización, pero también la coherencia en nuestras políticas y también que sepamos marcar criterios de cogobernanza en la gestión. Hoy estamos estableciendo una alianza estratégica con el Consejo Económico Social, en lo que sin duda es el primer paso de un camino que procuraremos dar de la mano, igual que vamos a hacer con muchos otros agentes importantes, porque quiero resaltar que la representación que el Consejo Económico Social tiene del tejido empresarial, del tejido sindical, de las organizaciones profesionales, agrarias, pero también del resto de sociedad civil, lo convierten en un actor clave y estratégico para el futuro de la Agenda 2030 y su implementación en Castilla y León. Por mi parte, nada más. Esperando que ese ofrecimiento que hoy hacemos y que vamos a hacer al Consejo Económico Social pueda fructificar en nuevas líneas de actuación y colaboración que serán buenas para Castilla y León, que serán buenas para todas sus personas, que serán buenas para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Sin más, de nuevo reiterarte el agradecimiento y esperando que la jornada sea fructífera. Muchas gracias. 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 Si quería saber, no sé si se oye ahora, quería saber si nos podría explicar un poco cuáles son esas futuras líneas de colaboración que se espera desarrollar con el CES en esta materia. Bueno, uno de los objetivos que marca la ONU es que quienes tenemos responsabilidades públicas nos comprometamos con la Agenda 2030. Por eso la ponencia que hoy voy a ofrecer aquí en el Consejo Económico Social se denomina Compromiso y Responsabilidad. La Junta de Castilla y León tiene un compromiso que es ineludible con la aplicación de esta Agenda y nos sentimos responsables de desarrollarlo. Uno de los principales factores es que, como bien se conoce, lo que no se conoce es imposible de aplicar y, por tanto, necesitamos que todo el tejido social de Castilla y León conozca la importancia de la aplicación de la Agenda 2030 porque, aparte de 17 objetivos de desarrollo sostenible que pueden ser teóricos, hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día de la gestión política. El Consejo Económico y Social, en virtud de las atribuciones que tiene, es un agente estratégico para este tipo de cuestiones. Por eso la ponencia de hoy es ese inicio del camino en el que esperamos desarrollar mecanismos de colaboración para poder conseguir que toda la sociedad de Castilla y León acabe mirando a través del cristal de la Agenda 2030. Quiero indicarles que, como ya anuncié el otro día en mi comparecencia, la Junta se lo ha tomado tan en serio que, más allá de aprobar esas directrices en 2018, más allá de los ejes de acción en mayo de este año, acabamos de anunciar la creación inmediata del comisionado para la Agenda 2030 de Castilla y León. Acabamos de anunciar también la implementación de unos premios Castilla y León Objetivos de Desarrollo Sostenible que premiará aquellas iniciativas que, en distintos ámbitos, sean pioneras y que sirvan para ejemplificar lo que se está haciendo en nuestra comunidad autónoma, pero hay otras dos cuestiones también que van a resultar clave. La primera de ellas es que, por primera vez, los presupuestos de la comunidad autónoma del 2022 en cuanto a sus gastos van a ser evaluados en función del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, lo cual es un hito muy importante porque va a permitir cuantificar, y no solamente eso, sino cualificar también cómo estamos implicándonos con la Agenda 2030. Y tenemos ya de modo inmediato previsto impulsar un grupo de trabajo también en la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación para que también las administraciones locales, que son quienes más cerca están de nuestros paisanos, puedan implicarse con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Por eso, las líneas que vamos a marcar de colaboración con el Consejo Económico-Social pasarán por tenerles como actor imprescindible, actor yo creo que fundamental para lo que va a ser la difusión y la sensibilización en todo lo que tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León. El Consejo Económico y Social de Castilla y León se incorporó a la red española de la Agenda 2030, hace unos meses, está trabajando en esa línea y, por tanto, agradece mucho esta propuesta de la Consejería de la Presidencia, del Gobierno de Castilla y León, para colaborar. Una seña de identidad, una razón de ser fundamental que recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en relación con esta institución es precisamente que es la institución que canaliza la participación social organizada. Las organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, de consumidores y usuarios de la economía social, unidas a los expertos, el grupo de enlace con todas las organizaciones con presencia y acción social en Castilla y León, están presentes en esta institución. Y uno de los pilares de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es la participación de la sociedad para asumir, para desarrollar, para dar contenido a esas metas que se marcan, que es la agenda global y que es la agenda, en nuestro caso, también autonómica, para salir de esta crisis en una situación mejor que la que teníamos previamente. No se trata de volver hacia atrás, sino de avanzar. Y por eso agradezco, como presidente del Consejo Económico y Social, la propuesta que nos formula el consejero de la Presidencia y, sin duda alguna, sabe el consejero que cuenta con toda nuestra colaboración e implicación, no solo ya el agradecimiento y la aceptación para participar, sino la colaboración constante, permanente, desde el punto de vista de la participación institucional. Cuenta con nosotros, consejero. Muchas gracias.